hola 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 a todos entre el server de acá de un turner en pvp me llamo rel que vaya para allá para la zona del laboratorio así que voy para allá no tengo mucha cosa tengo algún arma y no tengo visión nocturna tengo alguna alguna que otra arma buena creo que tengo la maple strike el servidor está bastante lleno así que esperemos que haya acción acá ya estoy llegando al laboratorio parece que estuvo talando ahí no sé si fue él por las dudas me voy a equipar el arma, bueno en realidad voy a ir con la con el largavistas para ver de lejos parece que no hay nadie sector despejado señor ok voy a que paré el arma secundaria necesitaría el... la motosierra porque con el lag de este server matar con un cuchillo no es fácil ahora voy a intentar me pegan aunque estén lejos ay no viene este que siempre me pegan bueno por lo menos murió fácil pantalón militar no no tengo espacio igual ya tengo un pantalón militar me voy a hacer un despacio ahí lo voy a agarrar donde esta? ahí y me voy a ir para adentro a organizar mi... mi inventario nooo me destrozaron me está preguntando si necesito barco pero ya tengo uno allá me dio una alice, genial, genial ahora me va a dar algunas flechas yo le voy a dejar esas armas a ver si las quiere aca estamos, parece que hay un tipo adentro ahí tiro una granada ahí tiro una granada tirando fire sin el hole y va otra hay cosas tiradas ahí a medida que se murió se llaman lo mato con la granada jajajajajajajajajaja lo mato con la granada no lo puedo creer jajajajajajajajajajajajaj jajajajajajaj Vallahi jajajajajaj es un genio es un genio hay uno ahí en el acampamento Creo que lo mato al red Yo no me le metí a disparar porque estaba un poco lejos Si lo mato No, no lo mato A ver, que paso Ah, esta vivo, esta vivo Esta vivo, yo no lo veo Parece que si, parece que si porque ella se mando a la casa A ver, a ver Si, ahí están las cosas A ver No veo disparos A ver No sabemos de dónde No sabemos de dónde Que pasa que no me tengo que preocupar Voy a quedar por acá Hay cualquier cosa Engancho de vuelta Ahí hay uno, ahí hay uno Voy a equipar esto Voy a equipar esto Tengo demasiadas motosierras Tengo demasiadas motosierras Las tendría que tirar al agua Bueno, ya agarramos las cosas Bueno, ya agarramos las cosas Y nos vamos de acá Antes de que venga más gente A ver Si, esa no tenía la visión nocturna Hay uno que falta Nosotros vimos alguna con visión nocturna Pero desapareció No sabemos dónde está Pero por la duda nos vamos de acá Antes que se complique Y ya seguimos Bueno, bueno chicos Ya red se salió del server Y me parece que yo también me voy a salir No hay más nadie Ya se está haciendo de noche A ver si hay alguien más Me parece que no hay más nadie Me voy a poner un lugar seguro Para salirme Un tipo acá atrás En la verilla Bueno, si les gustó el video Ya saben Denle me gusta Comenten lo que quieran Y si no estás suscrito Suscribite para más un turnet Y bueno, nos vemos en el próximo video Gracias y Chau chau